El filme Bellicle Midway se embolsó 4,7 millones de dólares y se quedó con la quinta posición. De la mano de Rodan Emeridge y con un reparto en el que figuran Luke Evans, Patrick Wilson, Dennis White, Ed Scrain, Mandy Moore y Darren Criss, esta película se basa en la batalla de Midway, uno de los enfrentamientos decisivos en el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Un puesto más arriba está el thriller de acción 21 Bridge. Se anotó 9,3 millones de dólares en su desembarco en la cartelera. Después de que dos policías aparezcan asesinados en Manhattan, un detective ordena que se cierren todos los puentes de la isla neoyorquina y se corten todas las vías de comunicación para que los criminales no puedan escapar. A Beautiful Day in the Neighborhood se quedó en la tercera posición tras recaudar 13,5 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines. La medalla de plata fue para la película sobre carrera de autos Ford v Ferrari, que tras dos semanas en la gran pantalla, lleva recaudados en todo el planeta 103,8 millones. Con unas espectaculares escenas de carreras y la dirección de James McGold, esta película relata la historia real del peculiar piloto Ken Miles y del veterano diseñador de vehículos Carroll Shelby, que retaron en los años 60 con Ford a la todopoderosa Ferrari en las 24 horas de Le Mans. La magia y las aventuras gélidas de Frozen 2 triunfaron a gran distancia de sus rivales este fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, con una enorme recaudación de 127 millones de dólares. Para comprender mejor la magnitud del éxito de Frozen 2, basta con ver que la segunda película más saquillera este fin de semana, Ford v Ferrari, ingresó 16 millones de dólares. Además, esta cinta de animación de Disney logró 223,2 millones de dólares en el mercado internacional, por lo que acumula ya en todo el mundo 350,2 millones.